Diputado Benjamín Glarión, muchas gracias por considerarnos esta entrevista. A sus órdenes. Señor, usted fue gobernador de Nuevo León. Señor. ¿Cómo ve el Estado ahorita? ¿En qué circunstancias? Desgraciadamente, con el Alex vino a trastocar muchas cosas que se estaban haciendo en Nuevo León. Todo el dinero, o mucho del dinero que habíamos conseguido para el presupuesto en obras públicas para este año, se va a tener que destinar en las obras que afectó, no en obras nuevas. Ya estaban programadas, sin reparar muchas de las existentes. La verdad, si no hubiéramos tenido la presa Rompepicos, hubiera sido un peor problema para Nuevo León, para Monterrey y su área metropolitana. Yo estoy cierto que el gobernador Rodrigo Medina está haciendo un gran esfuerzo y va con lo que estamos presentando los diputados, que esperamos que lo apoye el señor presidente. Le vamos a dar una ayuda para la rápida construcción y no a cuentagotas como hasta ahorita, que tienen que venir los secretarios de Estado y vienen con un moral con billetes y que lo prometen. Y sí llega, pero muy despacio. Esto no es de burocracia, hay que tutar la burocracia para que Nuevo León se haga. Esto podría ser en calidad de urgencia prácticamente. Sí, sí, sí. En calidad de emergencia, no solamente de urgencia, sino de emergencia. Señor, se ha hecho mucho, ahorita que hablaba usted de la Rompepicos, se ha hecho mucha polémica en cuestión de que todas las cosas que había ahí en el río Santa Catarina. ¿Cómo me ve eso usted? Bueno, es una cuestión entre los municipios y la federación. Los municipios de diferentes partidos y la federación. ¿Cree que han abusado en poner tantas cosas ahí en el lecho? Bueno, definitivamente. Si tú te acuerdas con el Gilberto, se criticó mucho que se habían puesto allá por el lado de San Pedro, por Santa Bárbara, unas canchas de tenis. Tú estabas muy joven para ese entonces. Pero eso afectó tremendamente en esa ocasión. Ahora, canchas de golf, go-karts, etc. Y te voy a decir una cosa un poco peor. Anteriormente, ahí por donde está la CNOP, por Morones, se hacía... Había muchas canchas de fútbol para la raza de la independencia y la risca. Se las quitamos o se las quitaron. Ellos no pueden llegar y pagar una cuota para ir a jugar muy padre con sacate de mentiras, iluminado. ¿Y qué pasa? Por eso regresó la violencia a la risca y a la independencia, que ya había, no quitado, pero aminorado tremendamente. ¿Considera que este podría ser el momento? El momento de regresar a las canchas. Pero claro, con una organización, no nomás canchas a lo baboso, perdón, a lo loco, sino con una organización para fomentar el deporte entre las gentes de escasos recursos. Yo opinaría que regresésemos, regresásemos a que el río Santa Catarina sea la cancha de fútbol más grande del mundo. Porque ahí no hay nada que... Estoy hablando sin gradas. No hay nada que estorbe si llegase a venir otro ciclón. Perfecto. Muchísimas gracias, señor. Gracias, señor.